Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Ya me paré temprano el día de hoy para poner mis frijolitos para que se puedan cocer. Porque como tardan como una hora y media, pues tengo que tener el desayuno temprano. Estoy cociendo de los frijoles de esta marca. Es de La Merced, me encanta mucho este frijol, sabe muy rico. Y son frijoles pintos. Aquí ya los tengo. Anoche los puse a remojar con agüita de garrafón. Y otras las voy a poner a cocer. Después de eso quiero hacer mis ejercicios. Y más tarde voy a ir a la papelería a traer la tarea de Marco para ponernos al corriente con sus trabajos. Como es principio de semana, o sea es lunes, pues tengo que traer para toda la semana que son 5 días. Así que tengo que ir a la papelería, me urge traer su tarea para que no se quede sin trabajos. Yo primero lo que hago es que pongo a calentar el agua. Ya cuando está calientita, ya vacío los frijoles remojados. Y después de como unos 20 minutos que esté hirviendo más o menos, ya le pongo la cebolla, la sal y un poquito de aceite. Y quedan muy ricos así. Ya terminé de mis ejercicios y ya estoy aquí cocinando. Estoy haciendo carne molida, es de res y ya la sazone bien con cebollita, le puse ajo en polvo, pimienta. Y le voy a poner papa picada. Aquí ya tengo la papita picada y zanahoria. Es todo lo que voy a hacer. Pienso hacer arroz blanco y frijoles refritos. Eso es lo que queremos comer el día de hoy. Bueno, más bien a mí se me antojó así. Y eso es lo que quiero hacer. Me estoy poniendo a cocinar temprano. Apenas son las 10 y media. Porque quiero ir a traer la tarea de marco. Y si me voy más tarde, pues no termina la tarea. Así que por eso me puse a cocinar temprano. Siempre voy a estar cocinando temprano todos los días, de lunes a viernes. Para que no, pues tenga el pendiente de que tienen hambre. Porque cuando uno se para ya tiene uno hambre. Entonces por eso quiero terminar temprano la comida. Y ya en la tarde quiero hacer otras cosas. Así que pues voy a estar cocinando. Y más al ratito voy a la tienda, a la papelería. Ya estoy desayunando. No desayuné desde el que me paré. Temprano no he desayunado. Apenas estoy desayunando. Y estoy tomando tantito cereal. Son locuras de maíz. Del cereal del gallito. Sin nada de azúcar. Nada más así con poquita leche. Aquí está Maco también ya desayunando. Porque nos vamos a ir al ratito a traer tus tareas, Maco. Para que se ponga a hacer la tarea. Porque si no como ahorita, ya después ya no como. Y me voy a sentir más mal. Así que un desayunito por la mañana. Ya nos vamos. Tuve que comprar esta bolsa. Porque mi otra bolsa ya se me rompió. Esta bolsita me la voy a llevar. La compré en la Chedrago y me costó 13 pesos. Pues esta es la que me voy a llevar. Aunque está muy llamativa. Como así me gustan, ¿verdad? Llamativas. Vámonos Marco. Salud. Gracias. Si tiene agua. No, no tiene agua. Ah, pues sube el pegato, te empujo. No. Ahí voy. Aquí me ha sacado para que se cae alguien de teléfono. Sí. Está muy fresco. Sí. Ahí voy. Mi pata. Ahí voy. Si te llaman. Ah. Buenos días Ya llegamos a la papelería ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué otra? Vámonos, se te acabó tu peso. Bájate. Se me antojó otra, pero bueno. ¿Otra? Ya llegamos, acabamos de sudar otra vez porque fuimos caminando rápido y obviamente pasamos a donde están unos juegos, unos columpios e ahí me entretuve por Marco un rato, pero ya trajo una tarea. Les mostré un poco cómo son las papelerías porque me lo han pedido en Instagram y tuve la oportunidad pues de grabarles, así que por eso les grabé un poquito de cómo son las papelerías acá en México. Ahí está chueca aquí la cámara. Así, muy bien. Y también les quiero platicar acerca de las escuelas, también me preguntaron de las escuelas, cómo son las escuelas acá. Les grabé un poquito un video, a ver si se ve bien porque como saben que está mal mi teléfono y obviamente voy a seguir el consejo que ustedes me han dado. Voy a llevar mi teléfono a que me lo arreglen porque la verdad sí está muy mal mi teléfono. Y pues no tengo mucho tiempo que lo compré. Voy a llevarlo. Voy a estar grabando mis videos, los estoy grabando para que posteriormente, está un poquito más chueca, así. Así. Están calientes las hojas. Voy a estar grabando para que posteriormente, pues, suba videos y tenga yo contenido. Y sí, voy a llevar mi teléfono a que me lo arreglen porque sí, la verdad, miren, con poquito que grabo, de un minuto hasta de 30 segundos, se me hace muy feo la pantalla. Se calienta demasiado, no sé si es la pila, no sé qué será. Y también les quiero platicar lo que les quería decir de las escuelas. Las escuelas, pues, aquí como vieron cómo les grabé, así son las escuelas, la mayor parte de las escuelas públicas. No se paga un pago como tal, no se paga, pero nos piden anualmente, nos pedían una cuota como, yo a veces pagaba 350 pesos, a veces 400 pesos, dependiendo el año y dependiendo cómo se pongan de acuerdo todos los padres de familia para poder este, para poder quedar en un acuerdo y eso es lo que se iba a pagar cada año. Cada que inscribíamos a un hijo a la escuela, eso es lo que nos pedían de cuota. Y, pues, este, solamente eso, ese es lo único, el único pago que se requiere. Ya, acá están las hojas. Ya trajimos su tarea. Ve a ordenarse. Y están calientitas. Sí, es que nos las dieron min calientitas, como la máquina las saca calientes, dice Marco que están min calientitas. Y dice, el muchacho, el joven de la papelería, dice, están como pan caliente. Ya, mi vida, ve a hacer tu tareita, por favor. ¿Ya sabes cómo va? La voy a dejar acá, voy a hacer. Ah, bueno, sí. Y aquí, yo te voy a ayudar. Y este, y también este, y de las escuelas, pues, así son las escuelas públicas. Pues, la verdad, llevan un sistema que no es comparable como el de Estados Unidos, nunca se va a comparar. Pues, es otro sistema aquí en México, muy diferente. Así que, pues, bueno, ahorita vamos a hacer un poco de tarea. Esta es su carterita de Marco, aquí guarda su dinero. Lo que le damos los domingos, aquí guarda todo su dinerito. Y con su dinero que le damos, él paga sus hojas de la escuela. Y ahorita lo va a guardar. Ya tengo aquí mis tortillas ya calientitas, porque vamos a comer. Vamos a comer, y este, yo les sirvo su... Yo les sirvo sus platitos, con el arroz, pues, que esté en un bol, como este de vidrio, para que se vea bonito el plato. Y así se les antoja más a mis hijos comer su arrocito. Obviamente, si no quieren arroz, pues, no les sirvo arroz. Pero yo, este, les hago su copita así, ya se los presento. Ya probé el picadillo, quedó muy rico. Siempre la carne de res es muy rica. Y así, así les voy a servir sus platitos. Y ahí vamos a comer, amiguitos, porque ya tenemos mucha hambrieta. Pero Marco, está haciendo su tarea. Margarita compró 24 palitos para hacer un trabajo de las escuelas de estos otros. Si cada palito mide un octavo de metro, ¿cuántos metros se completarán? Se completará que Margarita ponga una línea con todos los palitos. Margarita compró 24 palitos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Acalorado. ¿Acalorado? ¿Cómo te fue? Bien. Ay, qué bueno, gracias a Dios. No le cierres porque Marco luego va a tocar la puerta. Así. Apenas terminé de hacer tarea con Marco. Y también a Pechocha la puse a hacer tarea. Y este, y le tengo que estar dictando toda la tarea, pero no vamos a... Yo creo que iba a sacar a este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? A Marco le iba a sacar las copias. Yo las saqué, fui temprana. Aquí está toda la tarea que sacamos. Aquí están todas las tareas, pero... ¿Y a quién le estás dictando? Le tengo que estar explicando alguna cosa que no entendemos, pero le tengo que explicar. Por eso ya salí un ratito allá afuera a jugar. Saludas aquí a mis amiguitos. Hola a todos los amigos y amigas, ¿no? ¿Las amigos? ¡Ojo! Amigos y amigas. A todos mis amiguitos y a mis amiguitas. A todos los que nos están viendo. ¿De dónde? De España. De España, sí. Nos ven de España, nos ven de Argentina, de México, de Chihuahua, de Veracruz, de Puebla. Colombia. Colombia. ¡Ay, qué bonito, qué emocionante! Guatemala también. ¿De dónde, mija? Guatemala. De Guatemala también, de muchos lugares. También tienes, eh, suscriptoras de, de, escuchamos, de El Salvador. De El Salvador también, de muchos lugares. Y me preguntan, me gusta, me, ay, perdón, me gustan mucho sus comentarios porque me dicen que, este, me mandan en el Instagram que ya son parte de mi familia. Y les digo que sí, son parte de nuestra familia porque ustedes que nos están viendo cómo vivimos, todo lo que pasa aquí en la casa, ustedes saben bien, este, como un familiar, como si fueran nuestra familia, se dan cuenta de todo lo que hacemos aquí en la casa, de cómo vivimos. Sí, el día a día, el día, el día, el diario, el cotidiano. Sí, el día, el día que llevamos aquí en la casa y, este, y eso me da mucho, me da mucho gusto porque, que se sientan ustedes confortables con nosotros, a mí me da mucha alegría, mucha alegría que estén aquí con nosotros, apoyándonos y viéndonos nuestros videos y también comentando. Muchas gracias, amiguitos. ¿Quieres de comer? Sí, ya. Ya le voy a dar de comer. Le voy a servir a mi esposo de comer y un agüita, si quieres agüita, ¿de qué sabor quieres? Tengo de papaya, de limón, de manzana, de uva. No, de limón. ¿De limón? Bueno, le voy a hacer su agüita, a mi esposo le encanta mucho el agua de limón. Pues bueno, voy a prepararle su agüita. ¿Marco ya no vas a ir a jugar? Ay, ya me vine aquí a descansar un rato porque ya estoy cansada de todo el día como me paré temprano. Tengo ya una ropa pendiente que está allá, miren. Bien, allá está toda esa silla llena de ropa. Aquí están esos pantalones que ya los doblé. Pero todavía me falta doblar esa ropa, pero ya no quiero, ya no quiero ahorita doblarla hasta más al rato que descanse. ¿Saben qué estoy viendo? Me gusta mucho ver el YouTube de las muchachas de las perdidas. Y se venía comiendo una paleta de, la muchacha está de las perdidas, se llama Wendy. Y no sé por qué me gusta verla mucho y me relaja, me gusta, me hace reír. Y venía comiéndose una paleta de, ¿cómo se llama? Una paleta de queso. Y se me antojó mucho la paleta de queso. Y aquí donde agarro, y le dije, amiga, tenemos helado, tráeme un helado. Aunque sea helado, es de chocolate, ¿verdad, este? Es de mordisco. Tiene galleta de chocolate. Galleta de chocolate. Le dije, pone unas galletitas marías. Bájale un poquito, mija, porque si no, no me deja platicar con mis amiguitos, explicarles. Y se me antojó mucho la paleta de coco. No sé por qué a veces, a mí me encanta, no, no, no es de coco, es de queso. Pero se me imagina que ha de saber a coco. Y ya tiene mucho que no me compro una paleta. Voy a comprarme una. ¿Dónde venderán? En la Michoacana. Pero aquí no hay cerca Michoacana, aquí no hay. Cercas no. ¿Dónde hay? Yo no he visto. Yo tampoco. Ah, hasta Los Héroes. Allí hay una Michoacana. Sí, voy a tener que ir, porque se me antojó, de veras que se me antojó. Pues ya ni modo. Me voy a comer mi heladito este. De chocolate. Y le puse las galletitas, a ver, a ver qué tal. Y este. Está muy rico. Y ya no voy a hacer más nada este día, porque ya. Todo el día estuve haciendo varias cosas. Cosas de la casa, de la comida, organizando mi refrigerador. Un poquito lo organicé, porque llego. Y este. Y a veces como no puedo poner toda la comida, no me cabe la comida. Como que está muy chico el refrigerador. Y está como muy angostito. Y no me cabe muy bien a como yo quisiera, ¿verdad? Aunque no compro mucha comida. Pero a veces siento que no me cabe, porque como meto los tóperes de plástico. Pero así ya los dejé. Así ya dejé este organizado en mi refrigerador. Y voy a ir mañana. Tengo que ir mañana a pagar la escuela de mi hija. No la he pagado. Ya tengo dos semanas atrasada. Y se me ha olvidado, se me ha olvidado. Lo que pasa es que casi cuando nosotros traemos nuestro mandado, ya no me gusta salir. Yo ya no salgo para nada. Aquí nos quedamos en la casa. Ya no me gusta salir. Y mañana vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir a pagar. Tenemos que ir a pagar la escuela. Y sirve de que salgo un ratito a Marco. Lo voy a sacar, porque ahora que lo llevé a los columpios. Bueno, más bien al columpio de la llanta, del parquecito donde fuimos. Se desestresó mucho y me dice, ay, mamá, te quiero mucho. Me da las gracias, porque dice que le gustó mucho como se divirtió. Hasta gritaba. Entonces, saca todo y lo quiero llevar precisamente para que también, pues, se desahogue ahí. Y también, este, a mi hija, porque mi hija es la que le sale ahí a la maquinita para pagar. Porque lo hacemos en la máquina. ¿Cómo se llama? En la, en la, en el cajero. En el cajero tenemos que pagar. Entonces, mañana quiero ir a hacer eso y no sé qué otras cosas voy a hacer. Pero bueno, ya este, ya mañana si puedo grabar, les grabo. Todo lo que vaya a hacer, y si no, pues, les grabo el siguiente día. ¿Qué? Ya no les dije quién es Wendy. Ahorita se las voy a enseñar. A Wendy la quedó en YouTube. Gracias, Adrián. Mi amiga la Adriana de allá. Ah, es casa, Wendy. Kimberly, Marlon y Evelyn iniciaron un trío. Yo tengo el video. ¡Ah, llora! Ya me terminé mi helado. Me supo bien rico. La verdad, me satisfació mucho. Y, y, con un poquito que comí, con eso tuve. Pues ya este, ya me voy a despedir, amiguitos. Voy a dejar hasta aquí el video porque ya, ya es tarde. Ya me quiero acostar. Ahorita me voy a cepillar los dientes y voy a ver, a ver qué necesita mi hijo. Mi esposo se está bañando y ya va a ser hora de dormir. Así que nos vemos para otro día, si Dios nos lo permite. Muchas gracias por estarme apoyando, por estar viendo mis videos y los quiero mucho. Que Dios me los bendiga siempre. Bye.